Tirso de Molina, quien escribió obras barocas, es uno de los más grandes dramaturgos del siglo de oro de España. Aunque fue conocido como Tirso de Molina, su nombre es Fray Gabriel Telles. Sumerjámonos en su vida y obra para así conocerlo mejor. La vida. Tirso de Molina nació el 9 de marzo en Madrid, pero se desconoce el año exacto. Por eso se utiliza 1580 como la fecha aproximada. Otro misterio en su vida fueron sus padres. Se sospecha que fue un hijo ilegítimo de un duque. Estudió teología en la Universidad Alcalá Hernández por 6 años. Luego, trabajó en el convento madrileño de la Merced, donde fue nombrado historiador oficial. Ahí escribió la historia completa del convento. En 1606 fue ordenado como sacerdote y en 1613 comenzó a trabajar de fray. Durante esta misma época, comenzó a escribir sus famosas obras de teatro. Debido a su trabajo en múltiples conventos, tuvo que viajar alrededor del mundo. Se mudó a Toledo. Tres años después, fue a misiones en Santo Domingo por dos años. También viajó a Madrid, Alcalá, Las Antillas, Sevilla, Tarragona, Salamanca, Soria y Portugal. Sus obras criticaron las morales políticas de la clase alta y entonces fueron criticadas por ser escandalosas y profanas sátiras. Se decía que era inaceptable que alguien de tal posición en la jerarquía religiosa escriba comedias de ese estilo porque daban un mal ejemplo al público. En 1625 fue ordenado a dejar de escribir esas obras. De este momento se dedicó a escribir con un enfoque dramático y un poco más moralista. Murió el 12 de marzo de 1648. Su muerte es un total misterio como su nacimiento. Se desconoce la causa y lugar de su muerte, pero se habla de dos posibilidades, Almazán o Soria. Obras literarias Influencias Fue el aprendiz de Lupe de Vega y siguió su nuevo estilo, la comedia nueva. De Molina se asoció con él y con Francisco de Quevedo y ha sido comparado con Shakespeare ya que ambos autores son cuestionados por la propiedad de la mayoría de sus obras, utilizaban personajes complejos y buscaban dejar una impresión en el público. Una de sus inspiraciones fue el Antiguo Testamento, como se ve reflejado en la obra La Venganza de Tamar. Se comenzó a involucrar en la política debido a la muerte del rey Felipe III y sus viajes al nuevo mundo lo influenciaron a incluir gente indígena en sus obras. Obras famosas Escribió más de 400 obras, pero solo 80 fueron confirmadas como suyas. Estas 80 incluyeron una colección de 5 obras escritas entre 1627 y 1636, llamada Cinco Partes. Sus dos obras más famosas fueron El Burlador de Sevilla en 1640 y El Condenado por Desconfiado en 1635. Estilo Lenguaje Prefirió usar dicción natural sin censura en sus palabras sobre la retórica ornamental. Tenía un estilo errático con humor variado que se solía hacer lírico. Estas obras estaban dirigidas a todo el mundo en vez de solo la clase alta. Incluyó el drama de manera ingeniosa e inesperada. Sus personajes también ingeniosos le daban espontaneidad a sus obras. Temas El amor en sus diferentes formas es el mayor de sus temas. Esto incluye el sufrimiento y los placeres del mismo. Sus comedias hacen énfasis en la herencia, el árbol genealógico y la consaguinidad. Personajes son introducidos sin conocer su verdadera identidad, la cual es descubierta a lo largo del relato. La nobleza es criticada con frecuencia. Se cree que esto ocurre debido a su mala relación con el duque que lo consideró como un hijo ilegítimo. Sus comedias promovieron las ideas de la justicia, la piedad, la responsabilidad moral y social. También acentuó los aspectos filosóficos y religiosos en sus obras y así enfocándose en los problemas teológicos que suelen dar importancia a la fe, la gracia de Dios, la consecuencia de la duda, la salvación y el peligro del pecado. Mezcló personajes de la realeza con sirvientes y vagabundos para incluir la aristocracia tradicional y adaptarla al tema de sus historias. Fue criticado de nuevo por la profanidad de sus temas y las malas intenciones de múltiples de sus personajes. Impacto Queso de Molina es uno de los cuatro autores más famosos del siglo de oro español. Nunca logró alcanzar la constancia en la calidad de las obras de López de Vega o Cadillac. Pero su mejor obra es notablemente mejor que las de ellos. Es conocido como el creador del personaje Don Juan, que se popularizó después de la publicación de Volador de Sevilla. Don Juan es tan legendario que está casi a la par de Don Quijote y es incluido en muchas obras como Don Giovanni de Mozart. Así, Tirso de Molina es una de las más grandes influencias históricas del teatro a nivel mundial. ¡El fin! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!